Hey-hey Emelue Ekerkirito El rey de machaghan Niko toue le llama piti Imcarroniangawino Imcarroniangawino Ocheva Ayibona babanuna Ayibona humkoteiren Ayibona bababa Ayibona humkwama y panda Ayibona babanuna Ayibona babanuna Ayibona bababa, ayibone gupama y pandan Abidile yutiri bababa, silababa, idadjue la mano A mena huma humoja la hula humale Abidile yutiri bababa, silababa, idadjue la mano A mena huma humoja la hula humale Atirisiwa ingachai, arugatelo ayvalungo Atirisiwa ngaon, akuna kuhula, akuna babu Atirisiwa ingachai, arugatelo ayvalungo Atirisiwa ingaon, akuna kuhula, akuna babu Minigarali gudralam, midiabangwani Minigarali gudralam, midiabangwani babanulem Minigarali gudralam, jangayabangwani Minigarali gudralam, jangayabangwani babanulem Matiba ayibona babanula A, ayibona lmukudirem, ayibona babaa A, ayibona gufoma ipandana Na ayibona babanuna A, ayibona lmukudirem, ayibona babaa A, ayibona gufoma ipandana Minigarali gudralam, nikareali gudhanisiwa ingwena Minigarali gudhanisiwa ingwena Jajajale Mookanyakai Aj-sisi Koutamana Nguena Lirreo y Emilco La gente le ayunga La gente le ayunga Me pasa con ella en el carajo Venga, güey, niña, güey Hola, bebé DJ Santiago Y Angro Niño Flangulo 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 Mi ni karele kusha nisiwa ingwina Mi karele kusha nisiwa ingwina Chaya njani muka ni akaya Ashu sisi kutama na ingwina Mi mienge nisa munga tanga kubawa Ashu sisi kutama la Idirela minjangu ya ingwina Mi bata kue yenge shukarao Mimiti ni ya ingwina Mi bata kue yenge shukarao Minjangu ya ingwina Mi bata kue yenge shukarao Mi bata kue yenge shukarao Minjangu ya ingwina Mati ba haivona vabanuna Haivona lmukotire Haivona vabawa Haivona yngufama ipanda Na haivona vabanuna Haivona lmukotire Haivona vabawa Haivona yngufama ipanda ¡Suscríbete al canal!